Bueno chicos, lo que nos ha llegado, como veis en el título, ponía Derium. Bueno, resulta que Derium hace un... si quieres se está abriendo. Hace un... una mystery... eso es, mystery box. Y bueno, la del mes de octubre creo que fue, o sea, ya ha llovido un poco. Pues nos gustó. Así que todo lo que venía y vamos a ver... ahí pegándose con la caja. Así que bueno, vamos a desembalar esto y ya vemos lo que trae. ¡Oh Dios! Esto es lo que trae. ¡Sí! ¡Todo hielo! ¡Échalo todo! A ver cómo viene, digo yo que sea una caja normal y corriente, ¿no? Sí, espera. ¡Vamos, vamos! ¡Sácala, sácala! Ahí está, viene en baladilla. Fijaos ahí. Está... ¿Vale? Ah, mira. Derium's Pokémon, mystery box. ¡Vamos a abrirla! Vale, 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 ya estamos. Vamos a ver... qué trae. Vamos a abrirlo. Venga, ¿tú puedes? Hija, eso es más difícil. ¡Cago en la leche! ¡Ya está! ¡Ah! ¡Me he cortado, me he cortado! ¡Sangre! ¡Wow, wow, wow! Fijaros, fijaros. Ten cuidado, ten cuidado, que no se vea esto. Ah, esto es verdad. Esto así va. Bueno, eh, trae unos contadores GX. ¡Qué bueno que eso ya lo tienen! ¡Wow, wow, wow! Dados. ¡Dados, que esto es tan chulo! De la Elite Trainer de Sol y Luna. ¿Veis ahí el simbolito? Y además, el nuestro ya estaba en el choqueadillo. Sí, genial. ¿Vale? Luego venían cinco booster packs. Ponía que, si tenía suerte uno de cada no sé cuántas, pues podía ser uno vintage, vamos a decirlo así. Y luego un pin. Toma, aguántame la caja. ¡Los no sé no! ¡Ah, qué chulo! ¡Hala! ¡Me encanta! Espérate, aguanta la caja, pero tengo que enfocar. Esta está ahí al pin y no me ayuda. Fijaos. ¡Oh, oh, oh! Bueno, increíble. No, la verdad que bien escogido, ¿eh? Me encanta. Bien, bien. Y luego, ¿qué es lo interesante? Que venía un pedazo de Playmat. Vamos a ver. Este es del 2014, lo ponen aquí, de todas formas. Aquí está el Playmat. Como tenemos ahí, Axel Estila. Ah, bueno, este era él. Pero, moza. Bueno, bueno, está. Ni Lego. Este venía... Este venía en la caja esa, ¿no? Sí, en la caja de los ultraentes. Y precioso. Pero precioso. La verdad que sí, ¿eh? Venga, yo estoy contenta con el este. ¿Tú? Sí. Está guay. Vamos a guardarlo y ahora empezamos a abrir sobres. Aparte del pin, de los dados y eso, incluía una carta holográfica que no se sabe cuál es. Así que sorpresa. Ti, 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 ti. Y... Raichu. Gua. Está en perfecto estado. Sí, está súper bien. Qué bonita. Bueno, de base set. Ya veis. Tremendísimo. Y luego... Cinco sobres. Que bueno, ya veis. Sonamun. Sonamun. Guardián, Celestial, donde es Celestial y uno de antiguos orígenes. Pues muy bien, morir. ¿Habríamos primero de antiguos? Sí, venga, primero por antiguos. Uf, estaba rotito. Oh, está roto. No pasa nada, no pasa nada. A ver, vamos ahí. Canjeamos ahí. Eran tres y dos. Sí, sí, sí. Acuérdate. Vale. Maltois, Quasire, Combi, Bullet, Level Ball. Bueno, bien. Energy Recycler, Porygon, Les Pig. Mira, la ilustración es parecida a la de ahora, ¿verdad? Sí. Y un Playdoll. Bien, bien, bien. Ese es normal, ¿no? Sí. Bueno, raro. Claro, sí, pero que no. Siguiente, siguiente, siguiente. Sonamun, ¿no? Venga. Vamos por base set. Jue, hace que no abrimos base set. Un montón. Vale. Pues, siguiente. Vamos a ver, código para vosotros. Esto ya era cuatro y dos. Cuatro. Pues empezamos. Meow. Sunline. Traveler. Groovy. Mira, Groovy. La energía eléctrica. Voldor. Grammul. Grammul, bien, bien. Oh, Dios mío. Qué bueno. ¿Por qué? ¿Y? Un Pascarine. Madre mía, el Beware me persigue, tío. Vamos a... Al guardia. Al guardia. Al guardia que salga. Guau, sería tremendísimo eso. Vale, vale, vale. Joder, ojalá. Vale. Que no quiero ver el color. No. Que ya sabéis lo que pasa. Cuatro y dos, vale. Esto era para haberse cogido dos o tres. Bueno. También tiene la Mystery Box de noviembre. Lo que pasa es que esa no es... Esa no nos llama mucho la atención. Deliver, energía, fuego. Normalmente vamos ahí fisgando a ver si merece la pena. Sí. Broken Hill. Beware de nuevo. No, no, en serio, en serio. ¿Por qué? ¿Por qué? Wimpoth y Absol. Bueno, un Absol holográfico. Vale. Y ahora ya... Celestia. Si sale un Rayquaza ya es como... Vale, los Rayquazas me persiguen. A ver. A ver, a ver si sale algo. Vamos ahí. ¿Da el código? Sí. A ver. Que esta cámara tiene más resolución y le cuesta enfocar un poquillo. Bueno, a ver qué nos dé para Celestial. Seedoth, Skypie, Ratata, Torchic. Selgon, Mistball, Rainbow Brush, Onyx y... Y un cartana. Un poco por arriba, mamá. ¿Sí? Sí, mira. Y el último de Celestial Storm. Y cartana también. Y terminamos con esta pedazo de Mystery Box que se han marcado ahí. Ah, muy bien. Me he quedado con ganas... Me has enseñado el código. Da igual. Me he quedado con ganas de... De haber comprado otra, ¿eh? Pero además con el tapete y todo, ¿sabes? No sé. Me he quedado con ganas. Bueno, a ver si vamos pisgando de otros meses. Sí. Futuros y... Cacta, Torchic, Swampet, Muzkin, Energía... Bueno, un Fisserman. Fupitar, Baltoj y... ¡Otro holográfica! Bueno, bien, bien. Genial, genial. Por lo menos. De encima sobre, por lo menos. Ha estado muy bien. Así que nada, chicos, esperamos que os haya gustado este pedazo de Mystery Box. Y nada, ya sabéis, bueno, todo el mundo conoce a Derium, así que fácil que podáis ver pues sus Mystery Box en su web. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!